Bienvenidos a una nueva edición de los Turelo de Viaje. Estamos acá en el centro de Torino, en una calle que se llama Vía Roma, llenísima de locales de ropa. ¿Por qué vamos a hablar de eso? De la ropa, el comparativo Argentina-Europa y vamos a ver muchísimos precios. Acompáñanos. Una de las principales diferencias entre Latinoamérica y Europa es que las principales marcas o sectores comerciales se encuentran en el centro de las ciudades y en galerías o al aire libre, no en shoppings como estamos acostumbrados habitualmente. Haciendo un poco de números, en el ranking de inflación de Argentina, la indumentaria ocupa el primer puesto. ¿Por qué? Porque las prendas de vestir en los primeros cuatro meses del año se aumentaron un 20,6%, siendo líderes en el ranking de la inflación. Esto tiene que ver con el aumento de algunas cuestiones como las importaciones de los insumos más importantes para elaborar productos textiles. ¿Qué quiere decir esto? Que el 72% de los productos de indumentaria o de las cosas que se necesitan para hacer la ropa se importan en Argentina y eso viene aparejado con un incremento de precios también de acuerdo a la divisa estadounidense. Hay también un problema de estancamiento de la actividad que no logra salir a flote precios al cambio de temporada y por supuesto de los argentinos que no pueden pagar eso. La Fundación Proteger, además de difundir estos datos, fue la que una vez hizo un gráfico donde decía que la mitad de un pantalón, más de la mitad de un pantalón era costo. Ahora vamos a entrar a una multimarca española que se encuentra en Italia y también en Argentina para ver un comparativo de los precios del mismo producto en la misma marca pero en distintos países. Como podemos ver, las tiendas departamentales o grandes superficies son las preferidas en Europa. Sin embargo, esto no quiere decir que no esté en discusión porque este tipo de marcas suelen tener su producción en otro país que no es Italia, por ejemplo, como Bangladesh, como Taiwán, como Vietnam y esto está en discusión de quienes creen que es desafortunado. Se les llama fast fashion y las grandes marcas se apoderan de esta versión para decir que son productos artesanales. Así que este tema también es una discusión grande en Europa si comprarle o no comprarle estas grandes marcas. Vamos a hacer la comparación de algunos productos que están también en esta casa en Argentina para ver si mantienen precios o no pese a toda la discusión por este tipo de industrias a gran escala. Bueno, el primer caso que vamos a ver es un jean blanco de esta marca que sale 40 euros que serían aproximadamente al tipo de cambio Blue 1 21.200 pesos en Argentina. Este mismo pantalón está cerca de los 24.000 lo que quiere decir que mantienen un esquema bastante parecido. Acá vamos a tomar un elemento que es muy europeo que son este tipo de carteras pequeñas que se venden. Bueno, en este caso son 26 euros que serían alrededor de 14.000 pesos mientras que en Argentina un ejemplar lo podemos encontrar cerca de los 23.000 pesos. Esto quiere decir que 10.000 pesos de diferencia aproximadamente punto para Europa. Algo muy propio de este lugar del mundo son los blazers o sacos bien elegantes. Bueno, estamos viendo uno de mujer de esta marca española que tiene un valor de 60 euros. En este caso estamos hablando aproximadamente de 31.800 pesos. Mientras que en Argentina este tipo de opciones tiene un valor cercano a los 70.000 pesos. Un buen detalle es que las prendas acá se pueden encontrar hasta el doble XL. Del XS al doble XL en todas las marcas prácticamente. Punto a favor de imitar. Ahora vamos a subir a ver la ropa de hombre y de niños para ver cómo están los precios. Bueno, en la ropa de hombre sí vemos una gran diferencia porque en el caso de las camisas las podemos encontrar a 26 euros que son entre 13.000 y 14.000 pesos argentinos. Mientras que en la página web de Argentina esta misma marca se encuentran por encima de los 40.000 pesos. La ropa de vestir tiene mucha diferencia en el caso de los hombres porque en Argentina este mismo blazer puede llegar a costar 90.000 pesos de la misma marca y acá cuesta 90 euros que serían aproximadamente 41.000 pesos. En el caso de los niños la diferencia también se nota porque un jean para pequeños acá sale 26 euros que sería entre 13 y 14.000 pesos y en Argentina los encontramos arriba de los 20.000. El calzado de niños se encuentra 26 euros que son alrededor de 13 y 14.000 pesos mientras que en Argentina está por encima de los 30.000. Una diferencia que sí hay con Argentina es que la ropa se renueva semana a semana. Eso para mí es un punto negativo porque por ahí cuando nos gusta algo y lo queremos encontrar en rebajas no está. Otro aspecto negativo es que el nivel de consumo hace que se acumulen filas tan largas como estas y que haya que bajarse una aplicación para poder reservar el camario. Las bolsas se pagan. En este caso estamos viendo el valor de una bolsa reutilizable que es de 5 euros pero las bolsas de cartón también se pagan. Una gran diferencia que han empezado a implementarse en la Argentina poco a poco es que cuando termina una temporada acá en Europa se hace habitualmente en el mes de enero y en el mes de julio arrancan los saldos. Esto quiere decir las liquidaciones. Suerte, impacto que la gente vaya a comprar una prenda a veces hasta el 50-70% menos de la que estaba publicada inicialmente. Algo que está relacionado al poder adquisitivo. Bueno, hay que decir que en los últimos años ya ha implementado el second hand y la idea de tratar de no renovar el vestidor semana a semana. Algo que nosotros ya hemos adoptado. Este es un rasgo que se repite y habla de la membresía. Esto quiere decir la oportunidad de unirte gratuitamente a una marca y obtener descuentos especiales el día de tu cumpleaños por la aplicación o en determinadas ocasiones. Por el recorrido que hemos realizado podemos dar cuenta que los precios de la indumentaria son un poco más baratos en las grandes superficies europeas que en Argentina. Por supuesto que hay marcas de lujo pero en líneas generales se puede conseguir ropa a más bajo precio. Esto tiene que ver con las condiciones de fabricación que las mencionamos anteriormente en otros países sino también con la carga impositiva que tiene la indumentaria. Si bien en Argentina hay productos que se pueden conseguir a menor precio en el caso de la indumentaria a pesar del tipo de cambio sigue siendo conveniente la ropa aquí en Europa. Hemos llegado al final de este especial de los Turelo de Viajes. Espero que les haya gustado. Como siempre pueden dejarnos sus opiniones y los esperamos en el próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!